oh my god a la bai batería de la gopro a tomar por culo una batería bueno se me quedó enganchado a tomar por culo la batería de la gopro poder que no son baratas precisamente su puta madre bueno chicos media hora aquí abajo con el cambio de luz una lubina bastante buena debe rondar el kilo y muchas picadas con el spm sobre todo en azul el 110 y creo que eran agujas alguna lubina pudo ir por el medio pero bueno y la lubina con el ecwe cambio de luz ecwe azul no falla venga os dejo solo pesqué media hora pero es lo que hay me tengo que ir el mar ahora ah Gracias por ver el video 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 Con el azul en el cambio de luz Tiene que ser ya esta flaquita, esta ya desobó Así que todo correcto Así que todo correcto Esta ya me la puedo comer Ya no hay que soltarla Si están con huevas Si van a desobar No me llevo ni una Lo siento mucho pero hay que respetar Esas cosas Ahora bien Con lo que me gusta a mi el pescado Con tres hijos en casa Y habiendo desobado Lo siento por ella Pero esta Se viene conmigo Se viene conmigo Más rápido que de prisa Tienesas Tienesas No se han Tienesas Con una Tienesas Gracias.